¿Qué tal amigos de Rinconcitos de Lagos de Moreno? Les informamos que contamos con una página de Facebook, la cual se llama Rinconcitos de Lagos de Moreno. Por si gustan seguirnos, ahí estaremos subiendo videos y publicaciones, al igual que fotos de aves o lugares a los cuales visitemos, o lugares a los cuales estaremos grabando. Espero nos sigan y gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima.